Vídeo rápido de los cracks del PSG, ojo a esta noticia de Leo Messi. Ningún francés que estuviera presente en el State de Toulouse, viendo el triunfo del Paris Saint Germain por 3-0 ante el equipo local, habría nacido allá por 1928, año en el que Carlos Gardel visitó a París para desplegar su enorme voz tanguera, que tanta huella dejó en los parisinos amantes del tango. Porque 92 años después, el diario Le Paris 100, uno de los más críticos con Messi en el pasado, tuvo en su memoria acordarse del famoso Anclavo en París, que Gardel cantó para los locales en el Teatro Fémina, en la avenida de los Campos Eliseos, para referirse al buen presente que tiene el rosarino en este comienzo de temporada con el Paris Saint Germain. Una preparación veraniega completa, el efecto Christophe Gaultier, el olor a mundial que se acerca, sus ganas de revancha. Sin duda una mezcla de tres. Una cosa es cierta, Lionel Messi ha recuperado su esplendor desde el inicio de la temporada, firmó el cronista del diario sobre la actuación de Messi en el Toulouse tras sus dos pases gol, a la que tituló como el nuevo tango de Leo Messi. Messi es capaz de desorientar a todo un equipo por la visión de juego. Continuó la noticia, para terminar diciendo una mención a sus actuales números en los que lleva, asistiendo en cuatro goles en los cinco partidos de la Ligue 1. Está demostrado que su forma no está muy lejos de su mejor manera, ya que participó en casi todas las jugadas. Por tanto, brutal giro en Francia con un Leo Messi, que está en un nivel de forma óptimo en este inicio de temporada. Vamos ahora a hablar de su compañero y amigo Neymar, y es que el brasileño también ha empezado la temporada a un nivel espectacular, consiguiendo algún registro como este. En dos meses arranca el Mundial y Neymar ha empezado la temporada como una moto. Tras cerrar el que fue su peor curso en la élite, ahora suman nueve goles y siete asistencias en seis partidos, uno de Supercopa de Francia y otro cinco de la Ligue 1. Una racha que además ha coincidido con su encuentro número 150 como futbolista del Paris Saint-Germain, cifra que le ha costado bastante trabajo alcanzar. Lesiones y polémicas han tenido al brasileño en el ojo de la crítica prácticamente desde el día uno de su fichaje por el Paris Saint-Germain. No en vano para llegar a 150 partidos oficiales ha necesitado cinco años y 18 días. Debutó el 13 de agosto de 2017 y no ha sido hasta este día 31 que ha marcado el hito. Mientras en el Barça debutó el 18 de agosto de 2013 y lo consiguió el 19 de octubre de 2016, tres años y 62 días después, casi dos menos. Hay matices, claro. Lo principal que en marzo de 2020 se suspendió la Ligue 1 por lo de la pandemia y no se reanudó hasta que empezó la siguiente temporada en agosto. Pero pese a ello, los números de encuentros son meridianos a la hora de compararlos con los del Barça. Cuando Neymar alcanzó la centena y media como culé, los azulgranas habían disputado 194 partidos oficiales. Es decir, que el de Molle das Cruces participó en el 77,32% de ellos. Mientras, los parisinos han disputado 274 en estos tres años, con los que Ney solo ha ahogado el 54,74% y se ha perdido 124. Se rompió un hueso del pie en 2018. McCombe del San Etienne le provocó una importante lesión en el tobillo en 2019. En 2020 acusó problemas musculares y empezó en 2021 con otro esguince de tobillo. Gracias. Gracias. Por tanto, Neymar 150 partidos cumple con el PSG. ¡Suscríbete al canal!